y ya yo me desperté pero en un tirado pues ya pero ya no podía mover mejor mejor levantamiento así entrenando son 200 kilos cada juego adaptado que trae una camioneta es un camionetón a mí me gustan mucho las camionetas que lo traigo adaptada traigo unas adaptaciones ahí que te venden especiales para ella se quitan y se ponen ok si te quiero pedir el carro pues si me quiere empezar tu carro se las quita y se las pongo ya me tengo un pinche de zapatito bueno vas a caber o qué tan importante sea la competencia porque no no muchas veces entrenamos con toda la onda por una competencia porque sabemos que no es tan fundamental no nada nada que no se puede hacer y gracias a ese doctor que te que mentalmente te te dijo que no podías que no voy a poder y si pude hola amigos bienvenidos a un podcast sin límite comenzamos amigos cómo están estamos de vuelta en un episodio más de un podcast sin límite disculpen mi dicción traigo un paladar por eso hablo como titizapo y en esta ocasión la verdad yo estoy un invitado que lo conozco ya de algunos algunos señitos no se había dado la oportunidad de realizar algo juntos pero por fin puedo tener aquí a mi compa edgar cómo estás hermanito que transita todo bien esa es tu cámara bro no te dijimos pero esa es tu cámara verdad igual por si te quieres dirigir a ella no está bueno ok todo bien desde cómo estás güey muy bien muy muy bien que chingón güey ya mucho tiempo sin verte yo creo que desde la última vez desde la última vez exacto siempre he trabajado y me gustaba ganar dinero y descuidado descuidado la escuela siempre siempre trabajé trabajé tirando volantes en tortillería fui repartidor en pizzería haciendo sushi no tuve tuve algunos trabajitos ahí ok entonces también manejas la moto manejaba la moto antes en la enfriera en la moto por todo el mundo tuve muchos muchos chambitas ahí y el accidente fue en moto no fue en un carro en un carro si el accidente fue íbamos de vacaciones todos los años íbamos a ir al pueblo a pasar navidad toda la familia juntamos toda la familia y nos agarramos camino para allá y esta vez que íbamos de éste se metieron unas abejas al carro yo dormido iba bien 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 amaneciera en diciembre esas pesas cuando habíamos tenido la posada de la agencia desde un que era una agencia donde trabajé y otras 23 cita pues yo me fui dormido todo el camino gran parte del camino donde tuvimos el accidente yo no me di cuenta hasta que hasta que empezaron a pasar las cosas ok hasta que estabas literal en el hospital o ya o en yo iba dormido yo yo sentí que iba de copiloto y sentí yo cuando ya no ibas en carretera pues porque íbamos en carretera y yo sentía recargado en el vidrio sentía como que ya no íbamos parejito pero yo había dormido y cuando yo me desperté y yo lo único que alcancé a ver fue a mi tío que intentó hacer una maniobra y ya esto es lo que me acuerdo ya me desperté o sea las abejas como que lo distrajeron no lo han distraído ok y ya yo me desperté pero en tirado pues ya pero ya no podía mover no podía mover no casi no podía respirar me acuerdo me quejaba mucho y me volví a perder volví a perder la conciencia y luego volví a como que a ver qué pedo ahí te atendieron en la mesa o ahora no te trajeron no me trajeron hasta acá hasta hermosillo hasta acá hicimos fue en un pueblo que se llama vacadegua si no está todavía tan tan lejos son como unas cuatro horas de camino más o menos en ambulancia en ambulancia tuvimos la suerte que era como eran fechas festivas bueno ya había había mucho tráfico y eso nos ayudó porque dice ahí la familia que uno de los carros que iba pasando ahí pues le tocó presenciar todo 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 el accidente y y lo que hizo fue luego regresarse al pueblo a un pueblito que acabamos de pasar fue como cinco minutos de ahí y jalaron la ambulancia ok de ahí fue donde me me atendieron a diferencia de lo que yo pensé de que el tráfico podía haber perjudicado a la hora de llegar el mocillo en eso no no pues allá 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 nos nos benefició no pues ya en el camino yo ya no sabía ni qué onda de hecho llegamos a moctezuma porque yo ya el cuerpo más relajado más más frío pues después del accidente ya sentía mucho dolor venía quejándome demasiado cualquier botellito en la carretera en la ambulancia yo me quejaba que yo que te olía la espalda o todo güey todo tuve tuve muchos golpes muchos muchos golpes era un dolor general y en un en moctezuma en un pueblo me pusieron fíjate lo curioso que curado está güey que cuando tuvimos el accidente ahí llegó la ambulancia llegó la la doctora o doctor del pueblo y siempre hay médico ahí llegó la doctora que era familiar era era sobrina es sobrina de mi tío el que iba manejando y dijo ella no dijo yo lo voy a lo voy a alivianar dijo llegamos a moctezuma creo que me pusieron morfina güey para para relajarme porque si era mucho 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 qué edad tenías en ese entonces 18 años 18 años y ya me trajeron hasta acá este hermosillo en el hospital general en grecia sé que cuando yo te conocí ya estaba yo en silla de ruedas sí ya estabas en silla de ruedas pero tendría unos no tendrías mucho güey 20 años tendría como dos años sí más o menos después un año y medio o sea ok y luego güey o sea cómo cómo fue el proceso o sea esta moja digo afortunadamente salió familia y te alivianó ahí en el momento como estando aquí en el hermosillo cuando me levantó allá a ok cuando me levantó allá este dijo no vamos a darle vamos a darle estallar dijo porque si está está complicado y aquí llegaste directo al general 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 broncón en el hospital general ahí me van a disculpar que el jefe quien le toca sí fíjate yo yo tuve demasiados golpes y yo traía una herida muy grande en este brazo muy muy grande y muy profunda ahí en el mismo accidente y duré dos días creo en el hospital general güey con la bata con sangre y tierra pegado aquí así güey la frente reventada la cabeza aquí atrás nunca me torturaron nunca hicieron algo porque por alivianarme no sé si porque eran fechas de el me fue un 23 de diciembre a lo mejor era como que no no hay médico no sabe pero me tuvieron que sacar de ahí me terminó una clínica particular pero estás de acuerdo que sean las fechas que sea güey es un chamba güey tienen que atenderte pero como que no estás no estás jugando no es un trámite aire aire de oficina que es un papel que se puede hacer no pues salud güey o sea jamás se pudo haber infectado no sé si tú pudo haber corrido ese si ese riesgo mira no pasó nada nada de eso pero si tuvieron que sacarme de ahí y meterme en una clínica particular donde consiguieron un doctor la familia consiguió un doctor muy movida la familia muy muy movida consiguieron un neurólogo no cirujano perdón y dijo pues ni pedo yo me la adentro saquenlo de ahí y me sacaron una tarde de ahí pasé esa noche con haciéndome estudios y todo ese rollo el otro día estaba entrando a quirófano ya hay veinticuatro de diciembre en un equilófano ándale no veinticuatro o veinticinco por esas fechas no no tengo muy claro las fechas a mí me tocó también pasar esas fechas hospitalizados güey que es loco oye y bueno entonces pues te atienden en el hospital privado y todo o sea todo bien ahí te operaron ahí me operaron que yo que te hicieron yo tuve una fractura en la columna que se me fracturó la columna tuve desplazamiento de la columna también y la idea de la cirugía era fijar la columna fijar la columna y por más que nada era lo único porque ya después de la cirugía fue cuando yo me enteré que yo ya no iba a volver a caminar que entró el doctor a la habitación ahí y me dijo buena onda el doc no anteriormente no te habían dado ningún pronóstico ni nada pues yo veía fíjate ya es que no sé te ha tocado estar en hospitales que ponen ahí tus diagnósticos y yo veía ahí lesión medular que no entendía no entendía realmente cuál era la gravedad de lo que había pasado hasta que entró el doctor y el doctor hacía la brava dijo la neta yo me gusta hablar con la verdad un cubano me gusta por ciento de probabilidades que no vas a volver a caminar y ese 1% me dijo pues ni lo tomes en cuenta y al momento y yo si doctor ya si son no saben a veces ni qué onda y no le tomé importancia hasta después fíjate que ya estaba en casa porque no hubiera mucho hospitalizado hasta eso que me operaron duré como 3-4 días y me llevaron a la casa pues te vas a ir a un hospital privado mijo si a días cago 3 cotonetes un paquetito de gas y no más usaron una del paquetito y me lo chingué me robé una sábana y unas almohadas de todo cuando me llevaron a la casa un servicio de ambulancia y te ponían unos cojincitos te ponían de lado y unos cojitos bien a gusto por eso no te los podía llevar y me dijo mi jefe estaba estaba mi jefe y yo me puso el cojín ahora endereza te cuyo a todo pero me lo lleve y luego y estabas en tu casa y ya caíste en cuenta de no pues si tenías sí güey en la casa estuve un rato en cama tuvimos que conseguir una cama hospitalaria de esas para poder sentar en la cama y cositas así hospital y fue donde me empecé a dar cuenta ya más consciente pues ya menos menos inducido a los medicamentos y todo ese rollo y me acuerdo que no sentía las piernas me queriaba no sé pues un movimiento algo y no sentía las piernas pero las veía yo me acuerdo las veía yo pero no y fíjate yo tardé mucho tiempo a mí me daba miedo tocarme las piernas pensaste que no las tenías o algo no sé güey me daba miedo sabía que ya me habían dicho que no iba a caminar y que no iba a tener sensibilidad en las piernas y todo ese rollo pero a mí me da miedo darme más cuenta de eso y no me tocaba las piernas ok como que el traumita no sé qué rollo pero acostado así no no hacía esto me daba miedo sentirlas con las manos pero no sentir mi mano en la pierna y pues ahí pasé un rato y te bañaban a ti te bañaban o tú te bañabas en los primeros las primeras semanas en cama porque en cama me echaban la mano y después conseguimos una silla de ruedas una silla de ruedas de esos hospitalarios así ya con esa me podía entrar y una grúa como un tecle con los que sacan los motores de los carros son muy parecidos para movilizar personas ahí me subían a la silla y podía ir al baño la primera vez que me bañé después del accidente en regadera la gloria la gloria sentir bien bien fregón la neta pero me refiero a que por ejemplo tú dices que pues no te no te daba sensación no tocarte las piernas por ejemplo cuando te bañabas ah pero fíjate incluso cuando yo me empecé a meter a la regadera me echaba en la mano porque no tenía fuerza en mi tronco para detener apenas tenía fuerza para poner mis brazos en los reposapios de la silla y detenerme y él me hacía la misma operación estaba muy sensible y débil pues muy muy débil no tenía mucha fuerza para poder hacer muchas cosas y me echaban la mano y ahí solo ahí no me gustaba ver a la gente que entraran a verme iba muchos amigos y compañeros ahí de la escuela y todo no recibía a nadie y me gustaba pasar más tiempo solo como que no 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 me hacía la idea pues que me vieran así y ahí pensando y pensando fue donde me empecé a dar cuenta y no pues es cierto oigan amigos si les está gustando este vídeo denle like compártanlo y comenten que les está pareciendo este videito continuamos y después güey como o sea como saliste de antes o sea tengo un hermano yo tengo un hermano que nació él con una discapacidad y es algo parecido pero mi hermano es un poquito más severo ahí la 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 discapacidad de él y él ingresó al CRIP cuando inauguraron el CRIP aquí en Sonora el centro de rehabilitación Teletón él ingresó ahí cuando yo tuve la y duró muchos años cuando yo tuve el accidente conocí pues ya conocí muy bien a la familia y me ayudaron a entrar ahí me llevaron a terapia forzadamente porque yo no quería ni salir ni ir ni nada y ahí fue donde me viene en el CRIP proceso muy largo también pero en el CRIP que no hay un límite de edad hicieron el paro ok hicieron el paro como dijeron pues véngase donde quiera hay palanca allá ven ingresé fíjate porque ahí el límite de edad está a los 18 yo tenía 18 años como que dijeron pues que tenga 18 años y ya después lo sacaron pero fue una muy buena experiencia fíjate muy buena rehabilitación tuve ahí mental y físicamente primero batallé mucho con 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 de este rollo sacar yo que yo que más no yo que el pedo mental porque la capacidad la tienes pues para para hacer muchas cosas pero pues si estás sacado bloqueadón de la mente pues nada ya no te va a salir y ahí yo no quería y me acuerdo que yo iba a terapia y un mes que te toca y levanta los brazos y que levanta una pelotita y que este ay yo me amasaba como un niño chiquito y y ahora que lo pienso y me acuerdo de todos los niños que iban ahí encantados de la vida haciendo terapia encantados de jugando y la madre ahí y yo atufado y dije ah no quiero ah es que por tu bien no vale más no lo voy a hacer ya es que duraba todo el día ya sin hacer nada hasta que me por tus huevos ah sí 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 hasta que un terapeuta me dijo sabes que me dijo tú no es que no lo quieras hacer hijo es que no puedes oh si puedo hacerlo pero no quiero no no me vas a engañar tú no puedes hacerlo y fíjate la psicología hasta que te tocan el orgullo en la neta güey sí güey tú no puedes la neta no ni pierdas el tiempo porque no puedes ni lo vayas a intentar porque no vas a poder no si puedo pero la neta no quiero y no quiero y no quiero y les aventaba la madre y todo y hasta que un día me sacaron de onda de que ah quieres ver que sí puedo y desde ahí me levanté bueno ahí me levanté pues es que apenas así güey sí apenas apenas así y duró un año poquito más de un año un año un mes creo dos meses y salí cumpliendo el objetivo de la rehabilitación en mi caso no o sea si se pasó tenía 19 años y no dijimos nada y y se cumplió fíjate la idea era y que fuera más independiente en muchas cosas no porque pues estando en esta situación total totalmente independiente nunca lo vas a hacer cuál siempre cualquier cosita que vas a ocupar la ayuda de alguien ahí pero la idea era que pues supiera usar la silla de ruedas que subiera y bajar escalones todo eso te enseñan ahí cambiarte güey cositas así como tantas días como cambiarte todo eso y ahí 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 lo aprendí yo ya en ese tiempo ya estabas gordito güey no 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 fui ahí a cuando todo el accidente fue cuando empecé a subir a subir bueno yo te iba a decir a lo mejor porque me comentaste que te sentías débil no cuando sí él estaba muy delgado güey muy delgado cuando era el accidente y al estar todo el tiempo sentado pues obviamente por el tipo de lesión que tengo y pues estás cómodo qué hago qué hago pues comidas y comidas y comidas y subía peso fíjate pero no 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 estaba tan 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 gordito siempre ha sido muy ancho pues ok y luego entré al deporte güey y ahí en el deporte pues salía bien cansado y cómo entraste al deporte güey o sea y terminaste tu rehabilitación de a los 19 años y medio y después o sea quién te da de pie a que inicies en el deporte o cómo es el proceso ahí en el en el crid había dentro del programa de rehabilitación había una clase de deporte adaptado te enseñaban a jugar básquetbol en cierre ok y ahí nos subían ahí a todas las todos los chamacos éramos muchos chamacos éramos como unos tres cuatro camaradas los más grandes ahí yo era el más grande pero ellos ahí no me no 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 estaban tan atrás de mí no ahí tenían pues eran un poquito menos menos grandes que yo pues sí y este y jugábamos ahí un rato de básquetbol y una vez hicieron un convivio deportivo con un equipo de básquetbol de aquí de Sonora como que lo invitaron a los rayos los rayos no antes era los soles creo que se llamaban son los mismos o no son los mismos eh uno que otro ando todavía ahí uno que otro pero antes eran otros había estaban otras personas ahí pues una convivencia deportiva no digamos ahí porque había varios varios eventitos y y fueron entrenadores del cum de deporte adaptado fueron ahí a a ver ahí y ahí fue donde me jalaron fíjate anda un entrenador ahí y me dijo oye me dice ¿sabes qué? te ves macizo dijo jálate para allá te veo potencial y fui como que antes de accidente nunca habías hecho deporte en fútbol pero de barrio ok de barrio gimnasia ni nada de esas que te escribías en que estabas en la pre ibas dos días si para una mensualidad y ibas tres días nomás así 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 era como varias veces me la metí así te escribías ibas tres días y ya y te desviabas ahí pero no no hacía ningún deporte y el fútbol pues me gustaba pero jugábamos ahí en el barrio en los parques tranquilo y esta persona te dijo te veo te veo cuerpo ándale para 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 el atletismo y fui a los días fui como que vamos a ver qué onda por allá allá en el oasis en el cum en el cum y pues sí hice pruebas ahí y me dijo el vato no por la neta sí clávate y te va a ir bien clávate y te va a ir bien y me clavé un rato por unos unos pequeños detallitos ahí donde tuve que que alejarme un rato ahí me buscó otro entrenador y le echaron más ganitos ahí conmigo me hicieron que me enfocara más en esos rojos o sea el otro entrenador como quien dice te dio pie pero no te dio el sí pues no el empuje necesario pues o sea se la rifó porque pues yo no a lo mejor yo nunca fuera descubierto eso no o no me fuera dado el no tuviera fuera tenido el interés de buscar algo pues como y aparte ni sabía que existía eso nunca lo había visto pero necesitaba yo un empujoncito más pues y me desaparté me buscaron me buscó otra persona con la que estoy actualmente y fue la que me me dijo sabes que hijo aquí es de dos eres tú y soy yo y si tú no haces acá pues no te puedo ayudar mucho y avancé muy rápido muy rápido en creo que dos años con él rompí récord del mundo y récord de américa en una competencia me quedé a seis centímetros de ir al mundial de londres del 2012 del 2016 perdón y con la marca que traía en esos tiempos pude haber ganado una medalla en juegos olímpicos de río de janeiro ok pero todavía no estaba como que bien formado pues para traer a mis principios pues no sabía ni qué andaba ahí desvariando un poquito y una semana faltaba dos días y todo no estaba tan 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 enfocado hasta que pasaron esas cosas donde dije mira pude haber andado allá y ganar una medalla y si me quedan seis centímetros de un mundial y me clavé más me clavé más 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 y se dieron las cosas me funcionó y se dieron trabajamos rompimos un récord del mundo un récord de américa fui por aquí en México nos fuimos unos panamericanos en Perú en el 2019 fui con un problemita de salud allá y aún así me pude traer una medalla de plata ok por debajo de un de un gringo un competidor ahí gringo y ahí se empezaron a dar muchas cosas muchas cosas buenas después de los panamericanos o sea a los dos años tú ya estabas listo para para hacer competiciones mundiales a los dos años era como que empezaba a despuntar ok pero ya yo tenía la posibilidad de poder haber estado en un evento internacional por las marcas que traía a lo mejor no tener un muy buen lugar pero podía hacerme notar dentro el atletismo incluye lanzamiento de jabalinas jabalina, bala y disco y disco ajá en silla de ruedas ¿no? en mi deporte porque hay otras disciplinas que también entran dentro de la categoría de silla de ruedas ajá como es salto y salto, 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 salto bueno es que hay varias categorías pero en silla de ruedas ¿no? no, no en silla de ruedas es que como que hay una en silla de ruedas entran los que tienen una amputación en una pierna o en un brazo entran dentro de la categoría de silla de ruedas entonces se llama silla de ruedas y amputados ok y ellos pueden hacer otras disciplinas 100 metros, 200, salto, valles creo que hay salto de altura pero también te acomodan conforme a tu categoría ¿no? por ejemplo tu categoría es cuerpo completo como quien dice ahí te hacen unos estudios dependiendo de tu lesión hay una certificación internacional clasificación internacional a ti te checan médicos internacionales que son expertos en en determinar en qué categoría vas a estar dependiendo de tu lesión, de tu movilidad de tu de qué tanta capacidad tienes de moverte y todo ese rollo entras en categorías por ejemplo en categorías F54 y se supone que yo debo de competir con puras personas que tienen la misma movilidad que yo para que no haya alguna ventaja o desventaja y te digo se supone porque pues la neta saber está muy caro está bien está bien mañado ¿no? a veces sí, sí, sí hay mucho hay mucha mucha corrupción dentro del deporte sí, 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 ha sabido pero pues ni modo güey o sea sí, sí nos toca pues nos toca y no somos los únicos pues a lo mejor y y por allá quién sabe dónde también la andan batallando pero la cuestión aquí es rifártela pues si te pones a clavar si te clavas en ese rollo de que ah, aquel vato no es no es no es no es me va a me va a pues ahí te va a quedar a ver, ¿por qué no dijiste eso cuando no te has caído? no, vean no, fíjate a pesar de eso de que de que puede puede existir dentro del deporte todo ese tipo de situaciones eh uno puede rifársela güey ok uno se la rifa más chile entonces te has traído merallas de plata güey tengo campeonato nacional soy campeón soy campeón nacional aquí en México soy subcampeón panamericano y he ido a eventos internacionales en Estados Unidos he traído medallas de oro y plata y he viajado estuve en Italia también en Venecia cerquita de Venecia ahí en un pueblito ahí también tuve un evento ahí sí me fue mal traía todo el horario volteado ahí como que no me dio como y mi último importante y la la más significativa que he tenido en la carrera fue Tokio Juegos Olímpicos en Tokio aquí no le trajiste un recordito le trajiste un recordito para que lo pongas en la pared de ahí Tokio ¿cómo te fue en esta güey? eh fíjate que yo tuve un evento antes teníamos eventos previos antes de Tokio y tuve uno en Phoenix y nos metieron en un hotel quisiera que quieras el hotel motel motel los motel bueno díseles no los conozco me han dicho le corta esa parte son de lujo aquí letra que están bien si no en comparación allá bueno donde entramos y se vale por temas acá de presupuesto sin la madre te toca adaptarte a cualquier cosa ni modo y valiendo madre y bueno hay negocio con ellos yo no sé y en ese hotel una un día que me iba a meter a bañar no cabía mi silla de ruedas no entraba hasta dentro del baño y la tina me quedaba lejito entonces de aquí para allá estaba fácil porque estaba todo seco pues ya tenías muy buen agarre bañito relajado a gusto de allá para acá fue lo difícil ya estaba muy la distancia de donde me iba a pasar el tina de mis sillas ruedas estaba algo lejitos pero no estaba imposible pues me lo podía rifar pero no pensé en lo mojado y me resbalé poquito y al querer me resbalé poquito hice mucha fuerza en este brazo para detener mi silla y me desgarré todo el pectoral me desgarré todo el pectoral caí en la silla güey y fue un dolor bien esos dolores no sé si te han tenido un golpe o algo que tan nauseas te dan ganas de vomitar te quiere sacar te quiere voltear los ojitos del dolor llamamos terapeuta un terapeuta le mando un saludo a Edgardo muy buen terapeuta el vato aquí en el mocillo muy buen amigo andaba atendiendo a otro compañero y le marco tenía el teléfono en la mano y le marco güey le digo déjate venir y no pues ya traía aquí madre y no me pusieron agujas y muchas cosas para poder remediar pero ya no pude competir quise competir pero me subí al banco a lanzar y no no me dio no me dio era demasiado el dolor que sentía me regresé a Hermosillo fue dos meses antes de Tokio dos meses antes de Tokio tuve esos dos meses de rehabilitación solo pura rehabilitación dos veces al día y me he entrenado no he entrenado empecé a entrenar yo creo que al mes y medio y con puras ligas puras liguitas así para ir fortaleciendo a ver si buscar a lo mejor que saliera otra molestia o algo y pues mi pedo ya tenía el compromiso de irme a Tokio me fui a Japón duré un mes allá y en ese mes la rompí entrenando allá andaba bien duro entrenándole y me recuperé bien machín en las marcas tenía tuve la posibilidad de ganar una medalla de oro pero ya la competencia se me se me se me dio miedo yo creo los nervios yo creo el impacto del estadio las cámaras jueces chingo de gente en el campo lloviendo estaba lloviznando cuando me tocó a mi yo creo que todo eso se me juntó y me sentía bien pero no estaba haciendo lo que tenía que hacer yo creo que me pasaban muchas cosas por la mente se te impuso todo y al cenario se me impuso todo y no me enfoqué en lo que tenía que hacer porque entrenando ese madrasote es que lanzaba un madrasote machín y me sentía bien confiado y bien seguro de que podía hacer un buen papel y tenía mucha gente atrás de mí que creía también que iba a tener un muy buen resultado porque tenía para darlo traía todo para darlo pero ya estando ahí te pasan muchas cosas y luego debutando en Juegos Olímpicos mucha presión yo creo fueron tus primeros Juegos Olímpicos y pues todo eso en la mente y ya no supe ni que que es lo que estaba haciendo yo me acuerdo que lanzaba y la veía que caía lejos y tiene unos pisos marcadores es peor te ponen unos marcadores yo creo que del tamaño de la pared así y lanzas y luego luego te miden ahí tienen medición láser y veía 25 metros hijo no pues otro 25 y todo eso y eso también dije ¿por qué? no me duele nada me siento bien y ya me frustré me frustré que era en sexto lugar mi mejor lanzamiento fue 27 metros cuando ando lanzando 32 metros y pues me bajé hasta el sexto lugar hasta el sexto lugar en la competencia pero pues mira la experiencia quedó güey ya sí sí ya para la otra sé que voy a ir trabajando y ya para la otra ya es ir más eso mentalmente al escenario ¿no? como tal sí y aparte ya sabes con quién vas pues ya sabes con quién vas me tocó estar ahí con rusos iranís gringos los chingones que han estado toda la vida los buenos ahí y me tocó competir con los mejores y ya después dije pues la neta quién llega a los Juegos Olímpicos también está un poquito difícil y una experiencia una experiencia y ya no te ha tocado volver hubo uno ya hace poco ¿no? ¿cuáles fueron los últimos? en Juegos Olímpicos ha sido Tokio los últimos ¿no más? Simón los que vienen son el año que viene en Francia 2020 ah sí son en París cada cuatro años cada cuatro años esto duró más corto por la pandemia porque eso fueron eran programas para el 2020 y se aplazaron para el 2021 por la pandemia me acuerdo y así sigue Francia el año que viene y los Panamericanos son este año ¿y si te toca ir? sí ya estoy dentro de estamos dentro de ahí pues a chingarle entrenarle a chingarle oye ¿con Cepeda nunca entrenaste? somos la misma categoría yo hice Cepeda nos tocó estar en varias competencias juntos ahí pero ya Cepeda pero es más veteano sí ya ya está más grande pues ya ya ¿de hecho hay tiado ya o no? quiere volver fíjate este vato duró mucho tiempo con muchas lesiones en los brazos se lesionaba mucho los hombros y se retiró más que nada por unas lesiones que tenía y aparte que ya las marcas que tenía pues a lo mejor ya no le alcanzaban para un buen lugar tenía mucho que ver sus lesiones en los hombros ahí y hace y es muy buen amigo ese amigo ahí lo vemos en el coma ahí y este vato quiere 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 hacerle una última lucita tú a pesar de pero tuviste la lesión esa del baño o sea también los organizadores del evento porque no se ponen a pensar eso ¿no? o sea de alguna manera está bien pues quieren economizar pero pero pues güey es la seguridad de ustedes antes que cualquier cosa a pesar de esa lesión güey o sea alguna otra del lanzamiento de ay tiones que te hayan dado lo normal ¿no? en temporadas cuando estás entrenando ahí tienes a lo mejor algún golpe que te das con los aparatos o el mismo cansancio del cuerpo porque es muy exigente el entrenamiento ¿cuántas horas entrenas? me aviento cuando estoy así con toda la onda en temporada buena son tres horas en la mañana de dos a tres horas en la mañana y otras tres en la tarde ¿de pura práctica? gimnasio y lanzar normalmente es el gimnasio en la mañana y los lanzamientos en la tarde a veces que son puro gimnasio en todo el día y al siguiente día lanzar dependiendo ahí de cómo traiga la metodología del entrenador ahí cómo nos acomodamos de la etapa en qué etapa estemos entrenando y qué tanto falte por una competencia o qué tan importante sea la competencia porque no muchas veces entrenamos con toda la onda por una competencia porque sabemos que no es tan fundamental a lo mejor que tienes que cumplir con ella para poder seguir como que en el radar digamos ¿no? pero no es tan importante que es una muy buena marca no quemas cartucho pues no quemas el cartucho y y te enfocas entrenas a a un punto en el que vas a dar un resultado bueno para esa cierta competencia y las buenas ya pues vienen después ahorita por ejemplo acabas de pasar por una lesión doméstica güey tuve un problemita ahí muy común en nosotros las personas que usamos sillas de ruedas pasar tanto tiempo sentado te puede provocar algunas lesiones en la piel ¿no? y yo estuve batallando con una el año pasado que la tenía ahí digamos que controlada ¿no? porque todo estaba bien y una situación ahí empezó a complicar a complicar y y eso llevó a que se me agravaron se me agravaran otras cosas y y un día estando en la casa estábamos haciendo cena yo y mi novia ahí me agaché por una cuchara y se me quebró la cadera se me quebró la cadera y tuve que hospitalizarme duré tres meses deshospitalizados y es que también supongo que tiene mucho que ver también tu antecedente ¿no? de la columna o algo sí, sí, sí pues es que la lesión medular no nomás es que vea ya dejaste de caminar y no pues tienes que cuidar muchas otras cositas quedan secundas sí, sí y cuidarte mucho porque pues de ahí vienen otras cositas que si no las no les pones atención pues van y creciendo y o te van a salir y pues ahí se te va a complicar un poco y tengo desde entonces cuidándome cuidándome esa lesión ya vamos ya estoy saliendo ya va de salida y ya con toda la onda de regresar a entrenar y reponernos porque si ahorita no estás entrenando nada ya estoy activándome tengo activación ahí funcionamiento físico no estoy entrenando como debería de ser en el gimnasio machín pero ya estamos ahí volviendo poco a poquito y era adecuándonos otra vez ahí a los pesos y todo ¿cuánto levantes yo ahorita? mi máximo 200 en pesos 200 ahorita quién sabe ahorita quién sabe ahorita batallo hasta para levantarme yo en la mañana pero sí mi mejor mi mejor mi mejor levantamiento así entrenando son 200 kilos increíble oye llegaste manejando traes cada juego adaptado te traigo una camioneta un camionetón a mí me gustan mucho las camionetas ok y lo traigo adaptado traigo unas adaptaciones ahí que te venden especiales para ellas se quitan y se ponen ok si te quiero pedir el carro si me quieres prestar tu carro se las quito y se las pongo ya no me tengo un pinche de zapatito no vas a caber güey de la cita de la casa ya sí ya tengo prácticamente desde que me accidenté al muy poco tiempo empecé a manejar ok empecé a manejar tenía una camioneta como la que traigo ahora un poquito más 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 viejita y empecé manejando con un palo de escobar como un palo de escoba corté un palo de escoba y y en la punta del palo de escoba le pedí un le clavé un cuadrito de madera así ¿no? que se asemejara al pedal ok y me subía y así lo prestaba aceleraba y soltaba y en el día todo bien porque veía donde estaba el freno güey pero en la noche ya no veía donde estaba aplastando el freno y no pues iba a pegar los tres sustitos ahí sí hasta que hice unas yo así de madera rústica ya con unas abrazaderas abrazadas a los pedales ahí ya no las tenía que andar moviendo yo así pues ya nomás aceleraba con una las soltaba y ya agarraba el freno pero ya estaban fijas pues ya me quedaban aquí ok no veo donde está el freno y sí me pegué dos tres sustos y hice unas pero batallaba mucho porque como la madera el clavo se desflojaba y al rato me quedaba con el freno en la mano o aceleraba y me gritaban y con el freno en la mano y hice unas hice unas más más seguras entre comillas seguras pero tenía que perforar el pedal con un taladro y eran fijas y si otra persona quería agarrar el carro era un rollo quitarlas y todo y duré mucho tiempo con ellas hasta el pueblo me iba manejando con ellas en carretera y después cuando tuve la oportunidad de poderme comprar unas porque al principio pues sí le batallaba mucho para poder entrenar los trasladar y todo el rollo porque pues tú sabes aquí los camiones pues no es como que hay uno que traen la rampita pero pues pasan tienen que pasar 10 camiones para que pase ese está buena la intención pero pues no está muy bien hay un camión hay una línea la línea 7 creo que es es especial para personas con discapacidad pero si checa la ruta no pasa por ninguna zona que diga un hospital un centro de organización o sea no está bien distribuida ni acaso nada que ver ni acaso te llevo a pasear no más a 7 pesos yo creo porque te llevo a pasear una vuelta por el centro allá y pues yo tuve que manejar a fuerzas ver raita al principio pero manejar pero si le batallamos mucho ahí porque pero no es cansado como que mantener la velocidad y luego con la otra mano supongo el volante ¿no? pues como la gente que maneja carro estándar ok pues siempre lleva una mano acá en la de estas y una mano al volante te adaptas pues la otra mano ya tienes que tener fijas en el pedal y luego cambiarla acá ya se dios mañoso para eso yo malamente lo voy a decir pero no lo hagan yo voy a hablar por teléfono y voy comiendo y con el codo agarro el volante y no se como agarro el acelerador y voy haciendo mil cosas ahí en el carro porque yo se me da cuenta con el codo te adaptas el cuerpo es muy inteligente te adaptas es más yo creo que es mejor manejado con las manos tienes más reacción con las manos que con los pies y al principio curioso porque yo manejaba y cualquier freno cualquier que quería frenar de repente me trababa porque estaba recién accidentado pues quería mover los pies y caí en cuenta que quería frenar con las manos y ya después se me fue quitando y ahorita ya por impulso ya no ya ni intento mover las piernas ni nada pero ya la reacción si por ejemplo me distraigo un poquito así y que ves el semáforo o el carro en frente ya mi mano como que mete el el freno y ahorita una adaptación que traigo es más fácil porque ya no traigo dos traigo una aquí jalo y acelera y empujo y freno o sea nomás hago este movimiento ok y ya con esta mano de la bonanza y buscándose o sea con la misma adaptación fallando el chifre digo y acelero y freno ok está curada está práctica está padre y por ejemplo si mi novia quiere agarrar el carro o algo pues le aflojar unos tornillitos ahí y sale menos de un minuto la quitas y la pones a gusto me daía hueva pero no está grave así me lo llevo con el peso está grave el rollo yo aprendí y me voy al pueblo en ahí que manejo hasta 10 horas en carretera y la sierra curvas y todo y ya no está mal está peligroso pues hermano un gusto un gusto verte tenido por acá hue algo que le quieras comentar a la jaza yo siempre le doy un espacio al invitado para que pues los impulse a salir adelante hue algo que les quieras decir digo hay podcast se llama un podcast sin límite pues que te diré Alex que te dice toda la gente no échale ganas y tú puedes y pero pues ahí la la cuestión es creerse uno mismo que puede hacer un chingo de cosas es difícil la gente es difícil pero por la neta meterse a meterse en la cabeza que que no va a haber cosita que no te puedas quitar encima o eso te ayuda mucho echarle ganitas y y no ver las cosas como una cosa imposible echarle ganitas a la vida complicado siempre tengamos o no tengamos una discapacidad le vamos a a batallar un poquito pero creo que saben más las saben más las victorias de nuestro lado porque le batallamos un poquito más así que es cierto a los ganitos del mundo dicen no que Dios le da sus mejores batallas no como sus peores batallas y es que es neta alguna vez me preguntó alguien que de hecho ya lo tuvimos en el podcast hay buen hay buen ay wey no wey ya a veces hay bien colo cabrón se me olvidó tu nombre pero me comentaba que que cual que sería más difícil o sea superar o que es más difícil para una persona con discapacidad vivir con discapacidad desde nacido o a través de un accidente yo pienso que a través de un accidente porque llevas ya un estilo de vida ya es lo que pues si naces con una discapacidad yo creo que desde que vas naciendo vas asimilando no que pues no ha habido un cambio en tu vida exacto no hay un cambio radical en tu vida de un momento a otro mi hermano mi hermano pues nació con esa discapacidad ¿cuánto nació en este hermano? tiene 24 tiene 24 y ese wey desde que estaba morrido le valía madre la vida neta en el suelo ahí se movía de repente bueno ya en un cuarto ya venía para acá y siempre bien 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 alegre o sea cuando no se fijaba él que tenía que tenía esa limitación ese problema y eso me dio mucho a mí también bueno a lo que nos contó Chuy es como algo progresivo ¿no? sí sí pues conforme más creciendo el tipo de deformidades se puede decir se va te vas atrofiando más se siente más crecido mi hermano era muy movido y ahorita pues ya más grande se mueve un poquito menos igual es bien vago el cabrón nunca lo encuentro en la casa cuando voy a visitarlo siempre ando en la calle trae un grupo de cholitos ahí que lo mueven para arriba y para abajo en el barrio se ensucía ahí pero fíjate como dices tú es más es un poquito más difícil hacerte a la idea de vivir con las capacidades cuando la adquieres tú caes ya en cuenta en una en una cama en una cama pero pues no nada nada que no se puede hacer nada que no se puede hacer y gracias a ese a ese doctor que te que mentalmente te te dijo que no podías que no ibas a poder que no ibas a poder y si pude y si pudiste y si pude y si se puede manejar y ahora andas con los grandes andale paseándome por el mundo paseándote por el mundo y siendo lo que nunca y siendo campeón nacional wey y un orgullo para México y todas las que faltan y voy a echarle todos los kilos para huevo y que mejor que Sonora wey andale nos ayuda mucho el calor aquí porque vamos a otras partes nos viene igual no es nada pero es cuando hace fallo wey no tampoco yo confito yo voy a la ciudad de México wey están los 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 de la ciudad de México los compañeros a 26 grados ah el calor y una sombra y todo yo estaba acostado en una banqueta a rayos de sol con un chamarrón con un suéter puesto encima porque tienes frío una de las ventajas de estar aquí en Sonora hermano pues muchas gracias wey muchas gracias a ti por la invitación algo no sé ¿tienes algún equipo o algo en entreno ahí tenemos al equipo ahí con un saludo a mi entrenador ahí Jesús Cefrán y al equipo de el club vikingos de atletismo un saludo a todos los compañeros ahí ya pronto vamos a volver ahí a estar ahí con ellos y sacar las curitas ahí y pagarle duro adentro ah wey hemos jalado mucha gente ¿tienes algún instagram o algo donde los podamos seguir wey no sé pero no no somos muchos de redes sociales ahí deberían wey para que la gente sepa wey como ustedes representan wey con los chingones que son y las actividades que hacen y todo lo que hacen vamos a promover entonces vamos a hacer una pasinita y subir contenido a las personas nos gustaría ver a mi me entretene mucho verlos acá wey compitiendo haciendo su su desmadre nunca les he pensado vamos a hacer porque si hay mucho contenido ahí muchas cosas interesantes dentro del deporte y dentro de y más dentro del deporte y la discapacidad exactamente muchas cosas muy interesantes y muy bonitas mucho aprendizaje también muchas cosas nuevas muchas cositas chingonas ahí perfecto muchas gracias gracias wey gracias a ti y esperemos que que pues te sigamos viendo wey adelante wey va cuando quieras volver a invitar aquí está bien como el sioncito este si quieres otro 3 4 caminos cuenta cuenta conmigo ahí y tándate lo que quieras no hay pena wey como ahí no hay roca amigos recuerden que este podcast también lo pueden encontrar en Spotify y búsquenos en Spotify como un podcast sin límite ahí van a encontrar todos los capítulos de la primera temporada y pues esta segunda temporada venimos recargados con más invitados y con más experiencias que pues inspiren a los demás a vivir pues ahora que ahora sí que es sin límite recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes como xlabelab en todas y cada una de ellas entonces búsquenme así y pues nada recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones adiós chao chau hermano chau